Si escuchamos las palabras ciencia, evidencia científica, perito o ADN en relación a un delito, tendemos a creer que el crimen está resuelto, tal como aprendimos en las series policiales. Significa que esta sangre puede ser del agresor. Sin embargo, en la vida real las cosas son un poco más complejas. Si bien las ciencias forenses son muy útiles en la investigación penal, muchas veces pueden conducir errores. En este video de ciencia y justicia, exploramos cómo el mal uso de la ciencia puede llevar a la condena de una persona inocente. Silencio o desalojo las horas. ¿A qué debemos prestar atención cuando vemos una pericia ofrecida en una investigación criminal? Primero, debemos preguntarnos si el recurso utilizado es o no ciencia. En segundo lugar, debemos prestar atención a los procedimientos. Para que las pericias forenses sean válidas, se deben respetar protocolos de recolección, procesamiento y conservación de las muestras. En tercer lugar, debemos preguntarnos si la persona que llevó a cabo la pericia es idónea, es decir, si es un verdadero experto en la materia. ¿Dónde está el cuerpo? ¡Qué buena pregunta! Por último, es importante ver cómo son interpretados los resultados de la pericia. Siempre recordar que, por sí solas, las pericias no resolverán un crimen, sino que deben tenerse en cuenta en todo el contexto de la investigación.